A partir del 13 de octubre será implementado en Venezuela el sistema de pago móvil bancario. Ahora se podrán realizar transferencias y pagos electrónicos de persona a persona, sin importar el banco al que esté afiliado. Lo que quiere decir que si la persona hace una transferencia a un banco diferente al suyo, se hará efectivo inmediatamente. Solo se necesita instalar una aplicación, el número de teléfono celular asociado al banco y la cédula de identidad. El monto a transferir en este sistema varía desde 1.000 a 800.000 bolívares. Su propósito es estimular el uso del dinero electrónico y adecuar el uso de efectivo en Venezuela.